La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Bienvenidos a la sexualidad femenina! Buenas noches, buenas noches. Doctora Trujillo, hemos visto que una mujer se hacía, pero también que cómo nos enseña, quién nos enseña a ser una mujer. ¿Quién nos enseña a ser una mujer? Claro, si una uno no nace mujer. ¿Quién interviene en el proceso de fabricación a ser una mujer? ¡Uf, un montón de personas! Bueno, 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 no traiga tanta gente, ya sé que estamos a viernes por la noche, pero tampoco, digo, tenemos que pensar, ¿qué es eso? ¿Son los libros? ¿Es el psicoanálisis? ¿Quién nos enseña a llevarnos a ayudarnos? Bueno, porque una, si no nace mujer, es decir, que hay muchas mujeres, o vamos a decir, personas biológicamente mujer, que no son mujeres, que no llegan a nacer mujer, ¿no? Entiendo eso. Ese planteamiento es muy verdadero. Y también nos cuestiona a todas, porque si de alguna manera planteas que somos una construcción, en nuestro caso, fruto de la poesía, del psicoanálisis, de las ciencias, pues, claro, hay muchas mujeres que no viven en el pensamiento de la época, es decir, que de alguna manera permanecen unidas a la ideología familiar, donde ahí la mujer todavía no existe, o existe como madre. ¿Como madre, como niña, como princesa? Claro, sometida a unas ideas, unos modos de vivir y de vivir también la sexualidad, que de alguna manera la está condenando a una represión sexual, a un desconocimiento de aquellos aspectos de su vida, de la vida, que le llevan a conocer lo nuevo. Ya hemos planteado en los programas anteriores, en estos primeros rodajes de nuestro espacio, en Radio Tentación, ya hemos comentado cómo se trata de desplegar nuevas posibilidades, de que eso es la mujer, la mujer es un ña y carne con el deseo, es un potro con alas que no se puede dominar. Si se la deja vivir. Por supuesto. Si se la deja vivir. Si se la mata. Porque vivimos en una sociedad muy represora, muy represora. Porque si pensamos que el ser humano es un animal que tiene la posibilidad de reproducirse, o casi, ¿no? O que tiene ganas de hacer el amor, o que puede llegar a tener ganas de hacer el amor 24 horas al día. Lo están escuchando. 24 horas al día, 365 días al año. Para que luego haya otros que digan que no tienen ganas nunca. No hacemos mucho el amor. ¿Se han dado cuenta? Practicamos muy poco. Si tenemos al revés de otros, o al contrario, a diferencia de otros animales, el ser humano tiene esa posibilidad. Pero no la usamos. O muy pocos. Quizás hay algunos que orientan su vida sobre una práctica sexual así diaria o exagerada, diría yo. Porque hay que trabajar también un poquitín. Esto lo van a tomar muchos de nuestros oyentes para hablarlo con su pareja. Así van a decir, ¿ves? ¿Ves lo que han dicho las expertas sobre lo que a ti te pasa? Que no, que no es normal. Que es algo que nos acontece las 24 horas del día, los 365 días al año. 366 y es un año bisiesto. Bueno, pero, entonces, si tenemos ese deseo que puede estar utilizado, claro, la sociedad, para evitar que estemos haciendo el amor todo el tiempo, nos ha reprimido. Nos reprime constantemente. ¿Por qué? Para poder trabajar un poquitín. Exactamente. Trabajar es necesario para construir el mundo, para construirse una vida, hasta para construir esa misma relación de la que queremos gozar. Si estuvieramos todo el tiempo, como planteas, haciendo el amor, dejándonos gozar... Sí, aquí no. Claro, he dicho así en este espacio de libertad. Pero, claro, no construiríamos la inteligencia, que también es lo que caracteriza a la especie humana. Sí, pero la represión es tal que ni siquiera hablamos de sexo, ni siquiera hablamos de nuestro deseo sexual. Es una cosa que se hace en intimidad con ciertas personas, no solemos hablar de ello. Entonces, esas prácticas están muy, muy reprimidas. Por eso llegan muchas personas a las consultas de los psicoanalystas. Ya no tanto por el planteamiento de que quieran conocer más sobre el amor, o disfrutar más del amor, o de la vida, o de algunos aspectos de esa inteligencia inconsciente que tenemos todos si hacemos el trabajo para desarrollarla. Muchas personas acuden a las consultas porque no pueden desear, porque no pueden gozar, porque viven... Para tener un lugar para poder hablar de lo sexual, porque no tienen otro lugar para hablar de sus deseos, porque lo sexual, como ya lo hemos visto, no se limita solamente a la práctica del sexo, sino que es una cosa del habla. Por eso nosotras invitamos a los oyentes a ir hablando, a ir hablando de sus relaciones, de cómo se relacionan, para observar, para hablar, sin otro motivo que hablar. No buscamos otra cosa en el hablar, pero el hablar siempre cuando nos entregamos al habla descubrimos una nueva cosa. Bueno, pero tú lo dices porque, claro, ya llevas muchos años en psicoanálisis y has aprendido a hablar, pero ¿qué es hablar? Porque tampoco es hablar de cualquier manera ni cualquier persona, ya lo hemos indicado aquí en los programas anteriores y lo vamos a seguir reiterando. Bueno, pero nos podemos equivocar. Sí, claro. Y es más, hay algunas relaciones que se modifican o se rompen y se crean otras nuevas, que también la vida es dejarse vivir por ella. Pero es un aprendizaje. El espacio de la consulta de un psicoanalista, de hablar con ese profesional que está de alguna manera entrenado para escuchar esos aspectos de nuestra vida, que normalmente no son tenidos en cuenta, es decir, para escuchar dónde reprimimos, para permitirnos de alguna manera ser ese cerrajero que va abriendo las llaves para que uno pueda liberarse en el lenguaje y también luego se le lleve a una libertad mayor en su vida, en sus relaciones, con su mujer, con su papá, con sus amigos. Y después se fabricarán nuevas relaciones. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Fíjate que uno... Estamos en España, en un país donde la gente sale muchísimo a la calle, donde le gusta estar en sociedad, tomarse sus cañas con los amigos. Hablar se habla. Muchas personas hablan, ¿cierto? Bueno, pero se cuenta. Yo me acuerdo, como soy extranjera, me sorprendió cuando llegué a España que escuchaba las conversaciones en los bares, porque escuchaba las conversaciones de los demás que decía, entonces él me dijo, entonces yo le dije, entonces él me dijo, entonces yo le dije. Y cuentan cosas que han pasado. No fabrican una nueva conversación. Están contando cosas que les han pasado. Eso se tiene que hacer en el diván. ¿Para qué? Para hacer de lo que ha pasado otra cosa. Porque cuando lo cuento a un amigo, lo repito, lo repito, lo repito y no se modifica nunca. Siempre es el mismo recuerdo. Siempre es lo mismo. Cuando lo voy a contar en el diván, se lo modifico. Y ya no necesito utilizar y ir contando. ¿Sabes lo que me ha pasado con Pepito? Que no, no importa. La novedad. Me encuentro esta noche con mi mejor amiga y le voy a contar otra cosa. No le voy a contar lo que me ha pasado durante el día. Para hacer algo nuevo. Claro que este espacio también sirve para llamar la atención, para poner un poco de mirada a esa forma, a esa modalidad de conversar o de hablar que tenemos generalmente. Y que como planteas no es exactamente hablar. Que relatar no es hablar. Que conversar es sorprenderse también con lo que uno cuenta respecto de alguna cuestión. Es hablar de algún pensamiento. Poner en juicio un pensamiento que uno tenga porque ya lo está llevando a lo social. Y de alguna manera también implica aprender a aceptar las palabras que los otros te dicen. Porque es un poco lo que yo creo que pretendemos nosotras aquí con ese programa. Es decir, que la sexualidad femina sería realmente poder... Porque si ustedes nos escuchan no pueden seguir diciendo lo mismo. Si nos escuchan tienen que venir a reflexionar sobre una cosa diferente de lo que suelen hacer. Entonces es como un programa para abrir una nueva conversación. ¿Doctora? Una nueva conversación también es construir un tiempo con esa pareja. Que puede ser la pareja de 30 años. Y es un tiempo nuevo. Porque es una relación nueva. Cada encuentro con el otro, cada acto sexual es novedoso. ¿Qué ocurre? Que no lo solemos ver así. No nos solemos entregar esa novedad. Comparamos lo que nos está diciendo la pareja hoy con lo que nos dijo ayer. Y entonces, claro, borramos lo novedoso, no queremos escuchar. Pero si cambiáramos esa ideología, si nos abriéramos a aceptar que estamos en una tabula rasa, en un espacio blanco que podemos dibujar con lo que se produzca, si gozamos de eso, si aprendemos a gozar de eso, las relaciones son mucho más maravillosas. Se lo digo yo. Mucho más. Mucho más. Mucho más maravillosas. Es decir, bueno, se producen realmente relaciones. Porque si no, estoy repitiendo mi vida de ayer. O estoy intentando repetir mi vida de ayer. Porque es maquinalmente que repito la misma frase cuando vuelvo a casa. Entonces, claro, que dejar que pueda tener yo... Claro, porque se dice que no es tanto pedir al otro que cambie, que se modifique, que es nuestra tendencia. Es que siempre me dices eso. Pero no es, sino que yo, yo tengo que modificar un poco mi manera de pensar, mi manera de ver. Y si yo soy capaz de modificar un poquitín, solamente en un rasgo, y ya todo es diferente. Pero a veces acontece, fíjate que puede pasar desde los primeros tiempos que uno está con alguien que le gusta, con la pareja, o en parejas ya establecidas, como que haya un miedo a disgustar al otro. Una fantasía de que lo que uno va a decir puede incomodar, puede estropear la imagen ante el otro. Y uno se... A veces me pasa contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué temes? ¿Qué temes? No, pero claro, que es una cosa efectivamente que puede llegar a pasar, que va que voy a quedar mal si digo esto, no puedo hablar con libertad porque el otro... Antes hablabas de represión, de una represión por parte de la sociedad y una represión que también cada uno se ejerce a sí mismo inconscientemente. Pero además esa otra censura de las relaciones, censura en el hablar, censura en la comparativa con... Bueno, pero eso tiene mucho que ver también con nuestras fantasías. Porque cuando empecemos a fantasear, decimos, wow, si hablase yo, todo lo que le diría. Y es mentira. Si empiezo a hablar, todo eso es lo que imagino, no lo voy a decir. Que es una idea de que entonces le voy a decir todo lo que... No, no, voy a empezar a decir, voy a aprender a hablar. Pero eso es realmente el sexo. Realmente, realmente, también tenemos genitales. Además. Además. Pero es cierto que el habla es como una puerta para lo sexual, ¿no? Porque creo que Elena decía el otro día, es que una relación sexual que no está sostenida por conversaciones, va muy... Se apaga muy rápido. Se apaga muy rápido. Pero, claro, el sexo no iba... Pero porque no había conversación. Si no, la relación no tiene por qué morirse. Si cada vez con mi pareja tengo la posibilidad de tener una relación, una conversación nueva, diferente de lo que hay hombres que le dicen a las mujeres que hablan demasiado. Es que repiten siempre lo mismo. Ah. Van a contarle siempre lo mismo. Tienen que modificar. Modificar la intonación. Modificar el tiempo. Dejarlo en suspense. Digo, hay que jugar un poco con las relaciones. Tampoco hay que... Porque, claro, utilizan al otro. Entonces el hombre llega a casa y... Le largo todo el rollo. Claro, no, dejemos un poco de suspense. De vez en cuando, no, hay que aprender a jugar con el otro. O me quedo calladita, lo dejo entrar, a ver si se sorprende. No se sorprende. Bueno, le voy a hacer... No, esperar, claro, porque yo creo que es realmente... Si uno piensa, uno es responsable de su vida. No puede echar la culpa al otro. Su vida es su vida. Mi vida es mi vida. Tengo que hacerme responsable de mi vida. Con otros. Con otros. Con otros. Claro que esa vida la hago con otros. Pero es mi responsabilidad. Que estoy rodeada de otros. Pero es mi vida. Mi vida. ¿Y para qué la quieres? ¿Cómo que para qué? No entiendo su pregunta. ¿Para qué quieres tu vida tan tuya? No, pero que digo que me tengo que responsabilizar. Cuando digo es mi vida, no puedo echar la culpa que yo hago eso porque el otro me dijo no sé qué. Ah. Que es mi vida. Que yo soy responsable de mis actos. Bueno, nos despedimos hoy viernes con este primer recorrido. Pero ese tema de la culpa me parece muy interesante para retomarlo la próxima semana. Porque es cierto que es recurrente la cuestión del sentimiento de culpabilidad referido a las relaciones de pareja. Nosotros nos despedimos. Le deseamos muy buen fin de semana. Y ya saben, este es su espacio de Radio Tentación dedicado a la sexualidad femenina. Porque todos tenemos sexualidad femenina. No lo olviden. Buenas noches. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonís, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!